Diez oficinas de derechos humanos de América Latina observarán elecciones en Honduras. Asesinan a otra líder social en Tumaco, Colombia. Cuba realizará el primer ensayo previo a las elecciones generales. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Con una ceremonia tradicional rara amuri, en donde se agradece al Dios Sol y a la Madre Tierra, inició el primer encuentro o Maguari de estudiantes migrantes de familias jornaleras agrícolas en la región de Cuauhtémoc en Chihuahua. El evento se llevó a cabo en el Centro Educativo Santa María, en donde las y los estudiantes, así como padres y madres de familia, dieron muestra de su talento. Con este tipo de actividades se busca preservar los ritos, tradiciones, eventos festivos y juegos tradicionales de la etnia rara amuri y de los pueblos originarios de Chihuahua. Representantes e instituciones nacionales de derechos humanos de América Latina participarán como observadores en las elecciones generales en Honduras, informó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. Este ente estatal realiza un proceso de observación con enfoque de derechos humanos para verificar que se respete la dignidad de las personas. El ombudsman destacó que la participación de las instituciones nacionales está encaminada a contribuir con el fortalecimiento del Estado Democrático y Social de Derecho en la región. La líder social y religiosa Luz Jenny Montaño fue asesinada el domingo 12 de noviembre en la zona urbana de Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia, lo que aumenta a más de 130 los líderes sociales asesinados en el territorio colombiano en lo que va del año. El homicidio se registró pocas horas después de una movilización por las calles de Pasto que exigían justicia por los líderes comunitarios asesinados este año y rechazar los casos de corrupción en Colombia. La Comisión Electoral Nacional de Cuba realizará este domingo una prueba previo a las elecciones generales. El vicepresidente del CEN, Tomás Amarán Díaz, informó que con este ejercicio se proponen poner en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales para garantizar todas las condiciones y evitar contratiempos el día de la votación. El próximo 26 de noviembre se elegirán a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en una primera vuelta. La segunda vuelta será el 3 de diciembre en aquellas circunscripciones en las que ninguno de los aspirantes obtenga más del 50% de los votos válidos emitidos. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.